Yeah, oh, conformo con poco Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si tú con mi loco, loco, loco bien high Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si tú con mi loco, loco, loco bien high Jugando en el fango, bajando el barranco Socio y esas niques niqueladas ni han pisado un charco Eres VIP, con sitio en el palco Pero eres una rata de las que abandona el barco Dame un pedacito de la tarta, coge lo que haga falta El resto que se reparta, estoy feliz Aunque me toquen malas cartas Estoy chill, coge lo suave que te infarta Yo estoy chilling, tranquilo, a gusto Metiendo en un fil y los pistilos de un arbusto Si llamas a la pil y no llames pa' darle susto Really un día de esto, la fusilo de un disgusto Mamá no te preocupes, yo me la estoy buscando Desde chico lo supe, ya tu casa está llegando Si te perdí un tupper no te enfades porque cuando Los astros agrupen, se acabó, le están ahorrando Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si estoy con mi loco, 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 bien hype Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si estoy con mi loco, 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 bien hype Bien hype, no mires para abajo que te cae Cobollos como puños lo que hay Don't fight, tómatelo light Guarda el papel corto y saca el king side Me dicen que te calles, pero hoy no estoy puesto pa' nadie Me junto con los fieles, me alejo de quien me falle Soy perro viejo, me fijo en los detalles Y tú no eres calle, perdón que la sufraje Ahora soy el que quiero ser, no me muero sin vivir Sin salir a conocer, no hay te quiero sin decir Dejé de fingir, costó salir del agujero Tuve que partir sin poner pero Sentir que no me eras sincero Gracias a que lo que no mata te enseña Ya no vivo desgracia, ya el oro no se empeña Sin acrobacias ahora en grande es que se sueña Tu vida es tuya, solo si de ella estás dueña Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si estoy con mi loco, 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 bien hype Me conformo con poco, tiro con lo que hay No soy un zorro, cloco, voy de frente con pay Yo tengo un soco que pa' mi es un paradise Y si estoy con mi loco, 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 bien hype Chau, producer, denizen El traduccio, denizen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.